Y no se olvide el ratoncito, el jovencito. Cualquier cosa, nos llama nomás joven, 100 años de garantía, no se olvide. Ha sido una gana, es un equipo de última generación. De ahí me regaló este ratón, 100 años de garantía y también de internet. Ya, ya, después nos cuentas, ¿sí? ¿La puedes encender de una vez? Sí, hijo, enciéndelo, enciéndelo. Que no te engañen, solo en SGC te damos alta tecnología, que asegura tu equipo con tres años reales de garantía. Además, distribuimos nuestros productos a nivel nacional. Llámanos al 231-1120 y 231-4946.